El lanzamiento de 3 y 2 aquí viene, el batazo de Fly profundo al center fiel, atrás se mueve rápidamente el center fielder Juan Carlos Pérez, la pelota viaja, viaja y está sobre la verja, se pierde en la noche bestial cuadrangular por el jardín central de Narciso Kruk y los Tigres voltean la pizaje. Con dos bolas, el strike y Narciso Kruk, su segundo. Narciso Kruk, señores, señores, quítense del medio, quítense del medio porque ahí vienen, ahí vienen los Tigres del Licey, nada personal, nada personal, pero en la capital. Narciso Kruk, here's the pitch, sabroso, a lo profundo por el left field, I can't believe it, I can't believe it, I can't believe it, me voy a poner malo, me voy a poner malo. Tres cuadrangulares, tres cuadrangulares, I can't believe it, I can't believe it, Narciso Kruk. Cuadrangular.